Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte un unboxing bastante raro un unboxing de otra dimensión donde conseguimos nuevamente cartas de una colección doble de fortnite de la temporada x de los estuches 5 y 6 que hace años están en los diferentes kioscos de argentina pero que al día de hoy solamente lo puedes conseguir en internet o en comercios especializados así que queremos remarcarte que esto no son las cartas de flash gondors que puedes conseguir todos los meses en tus kioscos de tu barrio o de tu cuadra favorita estas son otras de otra dimensión así que vayámonos derechito al vicio para ver qué cartas no saldrán qué cartas habían en esta colección y qué cartas podés puede ser que consigas y las conseguís entonces antes que nada queremos agradecer a nuestros patrocinadores de esta semana nuestros patrocinadores de esta semana son no 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 otra vez no otra vez no hay patrocinadores pero entonces te queremos recomendar que te pases por el túnel del cómic el túnel del cómic de ramos mejías te trae toda clase de mangas toda clase de postales y todas clases de mercas para el fanático del manga y el anime por ejemplo esta bolsita que viene con una de tus compras tres acá el personaje power de chainsaw man del hombre motosierra del pibe motosierra lo puedes conseguir ahí nomás en el túnel del cómic a una sola cuadra de la estación de ramos mejía por si vemos cómo son primero los sobrecitos tenemos acá a un personaje icónico que nosotros ya lo conseguimos en la versión de flash gondor no podrá salir en esta versión habrá salido solamente en la caja no lo sabremos pero bueno vamos a abrirlo en la parte de atrás nos encontramos con la imagen del estuche número 5 y del estuche número 6 que tenían toda la facha estaría bueno a ver si lo conseguimos pero se ven bastante copados pero como elegimos anteriormente estos estuches y estos sobres ya no están en los kioscos normalmente solamente en aquellos que les quedaron estas colecciones de antes pero bueno vamos a ver que ya había una carta dada vuelta por sobrecito vas a tener cinco cartas como en todas las colecciones y la primer carta que nos encontramos es el sparkle strider con a ver veamos con 30 puntos de tecnología con 60 de ataque y con 20 de defensa es una carta que tiene acá para jugar tijeras papel y piedra los tres símbolos de pero papel o tijeras juntos la carta 498 de la colección bien espacial bien copado seguido por tenemos otro objeto más el starshot el starshot que tiene unos 30 puntos de ataque 50 de defensa como máximo y también tiene la misma seguidilla no va es otra distinta es tijera es piedra y es papel como por la siguiente que parece que están bueno están enumeradas del 498 499 y 501 todos son objetos y tenemos acá el martillo vanquiller que tiene unos 60 puntos de ataque como máximo 30 de tecnología y 10 de defensa se ve bastante bien ustedes no sé si recordarán los días anteriores donde vimos algunas de estas colecciones pero tienen buena calidad lo que sí lo que sí tienen un estilo de puntaje totalmente distintos al cual estamos familiarizados después nos encontramos con las cosmic clevers acá lo tenemos la carta número 502 de la colección con 50 puntos de ataque y 30 de tecnología seguido por el eternal boyager el eternal boyager es como si fuese el astronauta como si fuese un astronauta eterno con unos 369 puntos de tecnología 412 de ataque y 441 de defensa la carta número 393 de esta colección entonces nos salió en el primer sobrecito un personaje espacial y cuatro herramientas violetas bastante copadas vamos por el siguiente sobrecito vamos a ver si nos sale algún personaje de cuerpo completo alguno especial y veamos 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 que antiguas colecciones podríamos ver también comentando debajo del vídeo que antiguas colecciones de cartas te gustaría ver en el canal porque esta semana ya estuvimos abriendo uy ya vimos una completa acá ya estuvimos viendo una de magic ya estuvimos viendo una colección de otra de fornite de otra dimensión de otra compañía estuvimos viendo varias cartas así que comentarnos abajo si hay alguna especial que te gustaría ver tenemos acá primero al ex flor todo enmascarado con 284 puntos de tecnología 441 ataque y 424 de ataque algo que me llama mucho la atención es que tiene los números muy irregulares no son números así como fijos como números del supermercado seguido por acá la vimos recientemente es la flotter la flotter toda mariposeada con alitas ahí celestes tiene 411 puntos de ataque 320 de defensa y 410 de tecnología nada más la vemos acá de cuerpito completo en la carta 572 de esta colección seguido por tenemos a la doble cruz tenemos a la doble cruz que se parece a ariana grande pero es una versión más es una versión más playera es una versión más para el verano para no estar con tanta ropa encima tiene 254 de ataque 362 de defensa y 441 de tecnología para tomar el sol y un chapuzón en la playa después tenemos la carta de ter que tener a ver tipo tijera palma y puño será que se ponen a pelear así fila por fila para ver quién es el que gana puede ser puede ser porque no sabemos las reglas de estas cartas de estas cartas de otro cosmos pero bueno el lader tiene 315 puntos de ataque 422 de defensa y 417 de tecnología y después tenemos al pie grande que en inglés sería bigfoot el melenudo el peludo el hombre perro que lo hemos visto en la última no en realidad este es el hombre perro ese sería el hombre lobo pierdan de como una especie de hombre del tamaño de un simio todo lleno de pelos que vive en el norte de eeuu y de canadá supuestamente supuestamente porque nadie graba con su celular en 4k pero bueno tiene un ataque de 518 de ataque tiene una defensa de 429 de defensa y tiene 210 de tecnología nada mal este sobrecito entonces a diferencia de la anterior este si está plagado de personajes de cuerpo completo y de cara y pela también bastante bien me va a ver me copó mucho la flota claro que sí y por último el último sobrecito vamos a ver si viene vamos a ver si sale alguna carta especial alguna carta ya tenían cartas de marvel en esta época pero en que ésta la doy vuelta hoy antes que la otra porque o se las muestro directamente porque las otras ya están como dos vueltas la primera es la sargento sigue la sargento sigilosa que tiene gorrita como para ir como para ir a comprar el pan tiene gorrita como re normal re normalesca con 364 puntos de tecnología 130 de defensa y unos 201 de ataque bastante bien seguido por ahora si las otras van a estar volteadas y la primera vez el fans house tenemos un jugo esto si es para el pie de motosierra pero son como unos colmillos motosierras nada mal que le da 20 puntos de ataque 20 de defensa va de tecnología y 10 de defensa a tu personaje seguido por el pixel pilot el piloto de pixeles en la navecita de pixeles con el cual vos jugabas en los jueguitos arcades para matar a los matamarcianos con 40 de tecnología con 30 de ataque y te da 30 de defensa también nada mal seguido por los rollers renegados los rollers pero son los rollers para ir a patinar son los rollers para pintar para pintar murales para pintar la casa de tu tía para pintar bueno las cercas de tom sawyer tiene 20 puntos de tecnología 10 de defensa y 20 de ataque y por último la última carta de esta tanda esta colección es el rift rider que es la carta número 506 y tiene 20 de tecnología 30 de ataque y 40 de defensa nada mal me gusta bastante que por lo que vemos ahora todos esto esta colección tiene los mismos fondos azules de fondo la misma gama de colores excepto la sargento sigil que tiene el fondo como verde y todos los personajes acá en cuerpo completo o en caripe la puedes conseguirlas en las dos versiones pero bueno ha sido una buena colección ha sido una buena tanda de cartas dice el fondo fortnite pero me acabo de dar cuenta de una cosa que capaz 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 la distinga de otras colecciones y es que de la colección de otra dimensión que abrimos de fortnite tenía el fondo de la carta con otra imagen con otro fondo con un color más uniforme acá si osita aparece la ex gigante que solamente de esta expansión así que si vas a mezclar las cartas se van a notar cuáles son de cada una eso es un punto negativo pero lo demás me gustan los personajes de fortnite así que es una buena adición a nuestra colección de cartas somos el recién esperamos que esto te haya divertido entretenido hecho pasar el rato informado sobre las diferentes colecciones que puedes conseguir o que conseguías en el pasado si querés puedes viajar en el tiempo y tratar de buscarlas y nos vemos en la próxima ocasión llenando siempre derechito al vicio muchas gracias por comentarnos ser parte de los chats de cada uno de nuestros estrenos y por también seguirnos en instagram siempre